Que David venció a Goliath, que Moisés dividió el mar, esto aprendimos cuando éramos niños. Que José vendido fue, que Jesús nació en Belén, esto aprendimos cuando éramos niños. Y así fuimos creciendo en los caminos del Señor, la verdad es su palabra y en la paz queda su amor. Pero ahora, ¿dónde estás? ¿Dónde te has ido? Dime ahora, ¿dónde estás, hermano mío? El Señor te está llamando, abre la puerta, hace tiempo está tocando, no te das cuenta. Ven, no te vayas a perder, hermano mío. Conocimos de su amor, Él nos dio su bendición, con su sangre nos limpió para redimirnos. Vimos su gloria y su poder, y milagros suceden, lo puedo testificar porque lo vivimos. Pero algo fue pasando, no sé cuándo comenzó, solo sé que Él siempre puede restaurar tu corazón. Pero ahora, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? Dime ahora, ¿dónde estás, hermano mío? El Señor te está llamando, abre la puerta, hace tiempo está tocando, no te das cuenta. Dime ahora, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? No te vayas a perder, hermano mío. Estoy invitando y el Señor te está esperando, para enseñarte el camino. No te vayas a perder, hermano mío. Sentimos de su paz, lo podemos testificar, porque lo hemos vivido. No te vayas a perder, hermano mío. Ven, no esperes más, te está llamando, te está tocando, ven, hermano mío. Porque hace mucho tiempo que te está buscando, pero tú sigues huyendo y sigues escapando. Así que deja de correr, ¿qué te está llamando? El Señor está en tu puerta, aquí te está tocando. Sé muy bien que si lo llamas, Él siempre responde. Realmente no entiendo por qué tú te escondes. Si es que nadie puede darse lo que alguien te ofrece, es por eso que hoy te llamas para que regrese. Oye, Julissa, ¿cómo dices? Oye, vuelve, 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 vuelve. Te está esperando el Señor, acércate corriendo y date prisa. Él puede restaurar tu corazón, el carácter contra tu nueva sonrisa. Vuelve, lo que tiene para ti es amor. Él me lo dice, fue junto a Julissa. Vuelve, vuelve, hermano mío, ven. Vuelve, vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve, vuelve. Vuelve, hermano mío, vuelve. Vuelve, también. ¡Vuelve, hermano mío! Vuelve, hermano mío! Vuelve, vuelve, vuelve.